¡Spartor! Dios mío, que tengo que hablar con ese niño porque tenemos que ir a hacer un montón de cosas el día de hoy. Y no lo he visto en todo, todo el día. Él cree que tengo todo el tiempo del mundo, imagínese. Claro que no, a ver. ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás? Atrás, atrás, en la casa del árbol. ¿En la qué? ¿En la qué? ¿Qué haces ahí, tonto? ¿Pero qué haces allí? ¡Ay, Dios mío, este niño! ¡Sube, sube! ¡Ven, ven! ¿Pero qué haces allí, Spartor? Tenemos muchas cosas que hacer y tú andas aquí divirtiéndote y haciendo tus tonterías. Es que estaba pasando por un juguete. ¿Y qué juguete dejaste acá? A ver. ¿Cuál es el juguete? Mi dinero. ¡Ay, Dios mío! Eso no importa ahorita. Estaba buscando todo porque tenemos mil cosas que hacer. Tenemos que ir a la escuela. Luego de ir a la escuela tenemos que hacer la tarea. Luego de hacer la tarea tenemos que ir a trabajar. Luego de trabajar tenemos que descubrir un misterio súper increíble en la casa embrujada que está por allá. Luego de eso tenemos que hacernos... Nos convertimos en doctores. Luego de eso tenemos que convertirnos en policías. Luego tenemos que convertirnos en bomberos y tenemos que salvar el mundo. Todo eso tenemos que hacer. Como que nuestra gente está un poquito ocupada, ¿no? Sí, muy ocupada. Y tú andas haciendo este tipo de cosas. Vamos. Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Yo te sigo. Dios mío. Oye, por cierto, ¿cuál era nuestro primer plan? Ya me olvidé. Salta ahí. Salta. Si llegas. Ahí está. Por allá. Tenemos que ir por allá. Pero ¿te acuerdas cuál era el plan? Porque teníamos otros planes que hacer que no me acuerdo. ¿Te acuerdas o no? Y si omitimos los planes y entramos de nuevo a esta casa. ¿A qué casa? ¿Cuál? No. A la casa. ¿Por qué? Espartos. Espartos. Ya hemos tenido este tipo de conversaciones en la vida. Esa casa es de la bruja. La vez pasada. O sea, ¿no te bastó con que la vez pasada la bruja que estaba allí, con la que ni siquiera te disculpaste? Y lo peor de todo es que te hizo convertir en punto exe. O sea, ¿quieres seguir pasando por lo mismo una y otra vez? Pero la puerta no está. La puerta no está. Y ella dijo que había hecho un hechizo para la puerta que en el momento que... Mira, Espartos. ¿Qué vas a hacer? Sígueme. Tú sígueme. ¿Qué? Sigue hablando. ¿Qué? ¿Qué? Sigue hablando. Sí. Si abrimos la puerta, ella se iba a enterar quién era. Pero la puerta no está abierta. Es que, Espartos, las cosas que llegas a hacer están tan complicadas. Dios mío. Escúchame. Escúchame claramente. Mira, yo allí no me quiero meter. Pero vamos a dejarlo por cosas del destino. Mira, agarra un arco y agarra una flecha. Si te toca el color rojo a la primera, ¿ok? O sea, tienes que tirar bien a la primera. Entramos a esa casa. Y si no, y si te toca el azul, pues no entramos, ¿ok? Va a hacer cosas del destino. Va. Pero te quedan, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que mis canales estarán en la descripción, así que no se olviden. No se olviden. Bueno, eso. Dejen su like. Dejen su like. Esta. Te toca. Recuerda. Rojo sí. Azul no. Te toca. Azul no. Va, va. Ahí va. Uno, dos. Ahí, ¿por qué? No se vale. No se vale. ¿Cómo que no se vale? Tú dijiste que era del destino. No, mira, cayó en el rosado. Lo vi. Sí, es el rosado. ¿Cómo que no es rosado? Sí, eso está en el rosado. Es el rojo. No es cierto. No está en el... Todo es visión tuya nocturna. Mal. Tienes los ojos mal. Tienes los ojos mal. Te pongo mi lentes de compacto. No usas lentes de contacto. Mentira. Esto es metal tuyo. Era broma. Eres un tramposo. Deja acá las cosas. De nuevo, si quiero, lo tiro de nuevo. No, deja acá las cosas. Deja ahí las cosas. Estoy ni nada contigo. Estoy ni nada contigo. Que ya acá no hay nada. Pero escúchame, Spartor. Dime, dime. Ya que te tocó el rojo, Spartor. Pero es que... Hay que entrar. No tienen puerta. Pero, Spartor, si la bruja nos hace algo y no sé qué por pasar... Yo me hago responsable. Hay un caballo por aquí, me asustó. Deja el caballo ahí. A ver, es que no deberías pasar, ¿sabes? Es que... Mira, mira, mira. Spartor, es que... Ay, Dios mío, la bruja nos va a hacer... Chicos, ¿verdad que la bruja nos va a hacer algo? No deberías pasar. No, no, no deberías pasar. ¿Por qué? Ay, no sé. La bruja... La bruja nos va a hacer algo. Pero pasemos, ven, baja. ¿A dónde vas, Spartor? Baja, baja. Spartor, ya baja. Ay, Dios mío, que la bruja nos va a hacer algo, chicos. Si nos pasa algo, por favor, recuérdenos. ¿Qué quieres, Spartor? A ver. Ven, baja, baja. ¿Qué haces allí? Nos van a... No hay nadie. Por tu culpa. Pero no hay nadie. Ahora sí podemos revisar los cofres con confianza. No, aquí. Aquí parece que alguien... Tú mira estos y yo me miro estos, ¿va? Pero que acá no hay nadie. ¿Qué es lo que exactamente estamos buscando, Spartor? Ay, ay, ay. Aquí debe... Algún tesoro. Mira, vean los de allá. Vean los de allá. Es que... Yo me encargo de acá. Esto es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que esto de aquí... ¿Cuál? Siento que va a vivir aquí un niño nuevo. Y como aún no sabemos quién o no sé qué... Nos estamos metiendo en... Uy, ¿esto tiene velocidad o qué? No, Nora, Nora, mira. ¿Qué haces con eso? ¿Qué es eso? La bruja te lo tiró. ¿Dónde? No, me lo encontré aquí, aquí. Acá, no, tú. Acá. Ahí. ¿Ya ves? Ahí, ahí, ahí. Pero, Spartor, este... Es una poción de una de las casas de la bruja. Y donde no sabemos quién vive aquí, Spartor. Pero las pociones de la bruja son buenas. ¿Desde cuándo? No sé. Desde hoy, ojalá. No, yo no... No te vas a tomar esa presión, ¿ah? Y yo mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú sí, tú sí. Tú sí, porque has perdido la apuesta. ¿Y eso por qué yo me las voy a tomar? Si quieres vamos de nuevo. Y si cae el rojo de nuevo, te la tomas. No. No, no quiero que eso valga. Eso no. Tómatela tú porque tú eres un gallina. No, no. ¿Cuántas veces me has hecho tomar funciones a mí? ¡Cacá, cacá, gallina, gallina, cacá! No, tómatela tú. ¿Y yo por qué me lo voy a tomar? Dímelo, dímelo. ¿Por qué me lo voy a tomar? Porque sí, esta vez te toca. No, dímelo, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo, ¿por qué tengo que tomármelo? Me estás retando. Sí, te reto. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me estás retando? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo. Porque tienes miedo. No, yo no tengo miedo. Yo nunca le temo a nada. A ver, tómatelo entonces. Mira, si yo me lo tomo y me llega a pasar algo, te prometo que te voy a atacar. Bueno, no siento nada, pero es que yo me voy de aquí. No sé qué está pasando. Yo me voy. Yo me voy de aquí antes que la bruja. Ay, Dios mío. Ay, me siento rara. Pero no me dejes. Ay, me siento rara. ¿Está bien, Mora? Está pasando. ¿Mora? Ay. Ay. ¿Mora? Oye. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te ves tan bonito hoy? ¿Hola? Ay. ¿Mora, estás bien? ¿Qué bonito estás? ¿Mora? Sí. Mira esos ojitos que tiene. ¿Verdad? Aquí está muy bonito el Espartor. Espartor, estás muy bonito. Sí. Dime, lanza facha. No, Espartor, estás muy bonito. No digo ese tipo de cosas. Oye, Espartor. Ya sí. Me gustas. ¿En qué te metí? ¿En qué te metí? No debemos tomar esa poción. Oye, Espartor, podemos casarnos. Podemos casarnos y tener 20 hijos. Y esos 20 hijos que tengan 20 perros. Y esos 20 perros tengan 20 gatitos. Y podemos tener una mansión de casa. Y podemos vivir juntos y amarnos para toda la vida. Espera, 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 espera. Espera, 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 antes de que te de, que tengas esas ideas, primero consultemos a la bruja. ¿Para qué consultemos a la bruja? ¿De qué? Si ya tú eres mi hombre, tú eres mío. No. Sí, ya me apoderé de ti. No, ¿para qué quieres hablar con la bruja? A ver. Necesito saber qué es esa poción. Además, no, no, espérate, ¿para qué quieres ver a la bruja? ¿Por qué quieres ver a otra mujer? No, ok, me voy. Me voy, me está haciendo infiel. Sí, yo no. Espartor, vamos a nuestra casa, vamos a vivir juntos. Somos la pareja y la tuyo. No sé por qué te sigo, ¿cómo? 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 ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me amas? ¿Por qué tú y yo somos novios desde ahora? Has tomado una poción, Mura. ¿Qué poción? No hay ninguna poción en este amor que siento por ti. Yo estoy enamorada de Espartor. Espartor es real. Necesito hablar con la bruja. ¡No!